...intercultural a la que nos lleva a conocer el folclore montuvio en la provincia de Los Ríos. El baile de los campesinos de este sector del país es una de las expresiones artísticas más reconocidas y la complementan con las prendas tradicionales que los caracterizan. Veamos. Un sombrero es infaltable cuando del folclore montuvio se trata, al igual que la sonrisa de la mujer que acompaña en el baile. Una expresión artística que denota sentimientos como la alegría, tristeza, añoranzas y el amor por la tierra y su historia. La cultura montuvia también existe, que nosotros también realizamos bailes, que nosotros también realizamos músicas, amorfinos, que nosotros estamos aquí plasmados. Manaví, Guayas y Los Ríos se concentraron en el festival Palenque Potencia Cultural ante el aplauso de los asistentes. Antes de la cultura de nosotros no se hacía ver, ahora se está haciendo ver. Son parte de nuestra identidad, parte de la etnia montuvia del litoral ecuatoriano. Grupos con más de 10 años de trayectoria buscaban calar en el amor a la identidad propia de quienes observaban el espectáculo que representaba al grupo étnico con el que el 7,4% de ecuatorianos se identifica. Desde Los Ríos informó Odette Camacho.